El presidente de la agrupación Verde y Blanca manifestó días atrás que la agrupación no podía garantizar la paridad de género en el proceso de elecciones cantonales próximas por falta de liderazgos femeninos. Pese a que a nivel del Tribunal Supremo de Elecciones es una obligatoriedad de los partidos presentar alternabilidad en los puestos de elección popular, incluso a nivel de gobiernos locales por primera vez, las manifestaciones de Constengla hacen prever que la agrupación Verde y Blanca podría no cumplir el requisito. Esto causó la molestia de un grupo de integrantes del partido que incluso amenazan con presentar un amparo electoral en contra de Constengla, actitud que es reprochada por otras liberacionistas. Es el partido que ha dado las grandes luchas por los derechos de las mujeres en las distintas áreas y la participación política que sigue siendo una de las grandes deudas en relación a la paridad de las mujeres en la sociedad costarricense, también ha estado en el centro de las luchas de liberación nacional. No en vano fuimos el partido que le dio el voto a la mujer en 1949, el partido que tuvo las primeras diputadas. Sin embargo, las divisiones sobre estas declaraciones proceden incluso desde la Asamblea Legislativa, pues al menos una diputada piensa que la frase de Constengla fue descontextualizada. Si bien es cierto, siempre nos exigimos más, necesitamos crear muchísimo más fortalecimiento en liderazgos, pero eso no quiere decir que no hay liderazgos, al contrario, hay muchos liderazgos y yo creo que tal vez es algo de contexto lo manifestado por nuestro presidente, por ese afán de siempre exigirnos más como partido, pero no creo que haya sido el espíritu del presidente decir que no hay líderes porque al contrario se ha demostrado el liderazgo que ha tenido Liberación Nacional, incluso hasta la primera presidenta de la Corte Suprema de Justicia y también liberacionista. De acuerdo con la disposición del tribunal, por ejemplo, de las 82 candidaturas de alcaldías, la mitad de ellas debería estar encabezada por mujeres, así también los otros puestos colocados a consideración del electorado. Gracias. 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 Gracias.